Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo la review del señor Jonathan Dos Santos que sale el día de hoy Moments La verdad que es una muy buena carta por un precio de 70 mil monedas aproximadamente Encuentras una carta con estas brutales, lo principal de efecto serían los links Pero vamos a analizar un poco más la carta, este fue en el equipo en el que lo usé, si es difícil darle química Pero si hicieron al Jürgen Damm que está ahí, como ven da link verde y a Carlos Vela Record Breaker los que lo tienen Pues son dos buenas cartas honestamente con los que se pueden dar ahí unos links Ya les digo de una vez que el jugador sin contar los links es una carta espectacular Empezamos, su mejor posición es medio centro nato, pivote defensivo va a funcionar bien también Acompañado de otro jugador un poco más defensivo y MCO en lo personal no lo recomendaría tanto Pero lo pueden usar también ahí, elevado, elevado, muy buenos niveles de esfuerzo para un medio centro Pie derecho, así que eso está bien, pues da un poco igual Tiene movimientos hábiles 4 y también pie débil 4, lo cual es muy muy bueno para un medio centro Es un plus espectacular, lo probé 6 partidos con 2 goles y una asistencia Lamentablemente perdí los clips de los primeros 5 partidos, tengo solamente clips de un partido Los voy a poner ya saben más adelante Stats a destacar del jugador, es el 94 de aceleración, muy pocos medio centros tienen ritmo tan alto como este Sprint de 87 Luego tenemos las stats de tiro, tenemos un 91 de fuerza de tiro, 91 de tiro largo y 89 de posicionamiento de ataque También espectacular stats de tiro para hacer medio centro El pase sorprende su efecto de 90, combinado con el pase largo de 83 y el pase corto de 90 da pases bastante buenos En cuanto a stats de regate, tal vez quisiéramos un poco más de agilidad porque el 82 se queda un poco corto para su estatura Que es unos 72, no es tronco, ojo, pero tal vez le pediríamos unos 3, 4 puntos más de agilidad Balance bien, control de balón bastante bien, energía 87 bien, cumple Yo le pondría a centinela siempre a esta carta para subirle sobre todo las stats defensivas Que a pesar de no ser malas, si requieren un poco más, sobre todo en el tema de intercepciones, percepción Que con centinela ya se pone un poco mejor Así que una vez dicho esto de los stats, vamos a ver como funciona in-game In-game tenemos que es un jugador que honestamente si se nota rápido para hacer medio centro No llega a una velocidad como especie de chukilozano o algo así, pero si se siente rápido El regate es muy bueno, siempre lleva el balón muy pegado al pie Solo le veo yo dos desventajas claras La primera sería el tema de los links, que si tiene muy malos links Y la segunda sería el tema de, bueno, es que ni siquiera es una desventaja No le voy a poner desventajas porque no siento que sea como tal Para que no se confunda la gente, pero la agilidad podría tener un poquito más, vamos No es que sea tosco porque es 0% tosco, hay que dejarlo claro Pero tal vez para su estatura esperaremos un jugador un poco más ágil En todo lo demás es muy bueno, doble 4-4, muy buena salida de balón Sobre todo lo recomiendo como un MC con salida Defensivamente también cumple porque roba mucho balón Hay que ser honestos, se interceptan muy bien balones como ven en las jugadas Pero ofensivamente aporta mucho, combina muy bien con los jugadores Sobre todo me sorprendió el posicionamiento tanto defensivo como ofensivo del jugador No es de esos medio centros que se sube a lo loco o que se queda abajo demasiado y no te acompaña Es un jugador que sabe moverse en el campo Cuando tu otro medio centro se queda atrás, el sube, el baja Me pareció un complemento espectacular honestamente Yo lo recomendaría al lado de, yo lo probé al lado de Héctor Herrera y me fue bien Pero lo recomendaría al lado de uno un poco más físico En plan, no sé, un Sisoko O si pudiera, no sé, un Gullit es mucho decir Pero alguien así, alguien Worezka Algo así, algo más físico Y algo más defensivo tal vez Un Sisoko parece buena opción, aunque sí Pero el tema es, los links yo sé que es difícil darle química Pero aún así me parece que es una carta que por el precio tienen que hacerla sí o sí Porque la pueden craftear haciendo mejoras Y les queda por 30.000 monedas a lo muy caro Y es una carta que más de 30.000 monedas sí vale La verdad es una carta muy buena Si fuera de otra nacionalidad y con otros links esta carta Valdría 600.000, 500.000 monedas fácil en SBC Fácil, es mejor que Chamberlain que se ve en su momento Y está muy barato la verdad Es una carta top No es lo más meta que hay en el juego Por el tema de los links Pero es una carta muy top, créanme Que para equipos que le puedan meter ahí Les va a dar un plus brutal en el equipo Sobre todo si son equipos tal vez baratos Bueno gente, que más decir de esta carta Vamos a las calificaciones Y a decirles mi comentario final Bueno, ya estamos aquí en las calificaciones Calificación, calidad, precio le di un 10 Porque por 68.000 monedas Que más podemos pedir a su jugador Muy bueno por esas monedas Antes que nada mencionar los links de esta carta Que van a ver ahí abajo son Carlos Vela, Record Breaker y Jorgen Damm Que ya los había mencionado Son dos de las mejores cartas que hay para darles links A este Jonathan dos Santos Y un jugador que me pareció muy similar Fue Valverde If Créanme que este Jonathan dos Santos es muy bueno Incluso me pareció un poco mejor que Valverde If Porque Valverde If se siente un poco más lento Y no tiene la misma habilidad ofensiva Que este Jonathan dos Santos Así que para que tomen en cuenta A qué nivel está este Jonathan dos Santos Calificación global 9 No llega a ser el super top medio centro Un gulit o algo así Pero es uno muy muy bueno Única desventaja son los links Ventajas, ritmo, precio, pase y tiro Son sus principales ventajas Y el doble 4-4 es kills y pie débil El ritmo le pongo 9 Porque como mencioné no es un ritmo como el del Chucky Lozano O algo así Pero es un ritmo muy bueno Sobre todo para la posición que es medio centro Es un ritmo demasiado alto Tiro 8 Para ser medio centro es un tiro Un 8 en un tiro es espectacular La verdad es muy buena Estad de tiro Pase 9 Es de los mejores pases que he probado en esta mente gente Porque en los medio centro me refiero Porque hay jugadores como Messi y tal Que tienen muy buen pase también Pero es un pase filtrado muy profundo siempre Muy entre las líneas Si el pase es muy difícil Hay muchas altas probabilidades De que este Jonathan dos Santos te den bien el pase Regate 8.5 Sobre todo nada más por ese tema de la agilidad Que para mí le faltan unos 2-3 puntitos Pero nada que decirle La verdad no es nada tronco Así que 8.5 Defensa 8 No defiende como un Sissok o un Mandai o algo así Pero cumple en defensiva bastante bien Físico 7.5 Puede ser su principal desventaja Porque no es un jugador hiper fuerte Pero no es un jugador endeble No es fácil que le quiten el valor Aunque le metan el cuerpo Pero aún así no llega a ser una de sus principales ventajas Por eso lo dejo en 7.5 Y esto sería el resumen de la review De este Jonathan dos Santos Vale la pena Sí Para mí es un sí Sobre todo le recomiendo craftearlo haciendo mejoras Y pues bueno gente Desde aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en sus gracias Para seguirnos más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima